Muy buenos días, en esta oportunidad les voy a compartir el viaje al cañón de Tinejani, que es una formación geológica ubicada en la región Puno, en el sur del Perú. Posee un valor geológico y paisajístico destacado. Las columnas y torres están compuestas principalmente de tova volcánica, una roca formada por la acumulación de cenizas volcánicas y otros materiales expulsados durante erupciones volcánicas pasadas. Como podemos ver, sus paisajes son impresionantes y también en el área contienen restos arqueológicos como petroglifos y pinturas rupestres. Cabe señalar que a unos metros tenemos la puya de Raimondi, que es una planta impresionante y que se encuentra en los Andes de Perú y Bolivia. El tamaño puede llegar a medir hasta 12 metros y tiene una influorescencia. Esta planta es conocida por su longevidad, ya que puede vivir 80 y 150 años. Ahí podemos ver las flores, ya que después de que florece, muere. Y además son miles de flores durante ese periodo de tiempo que muchos colibrís y aves y murciélagos se aprovechan para consumir. Aquí tenemos algunos de este tamaño de algunos puyas. Como podemos seguir viendo, este lugar es muy importante y crucial. Pueden aprovechar su visita cuando vayan a Puno. Además también pueden llevar sus larga vistas para ver el avistamiento de aves. Hay cantidad de aves que pueden tomar fotografías y disfrutar del paisaje. Además de la importancia que tienen para nosotros. Aprovechando su visita, les recomiendo justamente dentro del cañón el señor encargado tiene un museo en el cual nos explica las formas de las rocas que existen en el lugar antropomórficas y a la vez podemos ver ahí como se ha aprovechado en este caso de la puya de Raimondi su tallo de alguna manera se ha puesto hasta en las puertas y también tenemos acá un pequeño museo buenos días en esta ocasión vamos a ver la ruta para llegar al cañón de Tinajani y también para ver las puyas de Raimondi en el distrito de Ayavir para ello podemos partir de Juliaca luego se va a ir hasta Calapuja de Calapuja hasta Pucara como yendo para Cusco y llegamos a la ciudad de Ayavir en la ciudad de Ayavir el tramo puede demorar entre una hora y 15 minutos y desde la ciudad de Ayavir entonces hay que recorrer como vemos en el mapa una trocha entonces desde aquí se va a desviar y se va a ir donde mencionan la Hacienda Belén entonces en esta zona donde está la Hacienda Belén vamos al cañón de Tinajani y es donde justamente también se lleva a cabo una festividad por día de acá tenemos una plataforma natural por aquí ya ahora de este lugar que es del cañón como podemos ver sus formaciones geológicas podemos seguir esa ruta con el que se va hacia el distrito de vila a vila entonces en esa dentro de dentro de esa carretera nos podemos acercar aquí donde dice Tarukani donde le puse justamente y toda esta zona es un está lleno en este caso de esta especie que es la polla de Raimondina en algunos casos vamos a verlo un poco este no quemado justamente porque los agricultores los ganados sobre todo suelen esto suelen quemarlo porque dentro de las espinas suelen quedarse algunos de sus ganados pero bueno entonces esta es la ruta sería desde Ayaviri hasta 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 cañón debe demorar media hora 20 minutos y de aquí hasta Tarukani otros 20 minutos entonces esto sería la ruta aproximada y el gasto aproximado entonces en este caso depende si van a inmobiliar particular de aquí a aquí de aquí tenía que coordinar hasta ya viría inmobiliar normal hasta Tarukani cuánto les podría llevar entonces en este caso debe ser un promedio de tal vez de 100 soles ¿no? ya bueno eso es lo que les quería este vamos ahora a ver algunos algunos videos vamos a